¿Cuál es tu nombre y a qué escuelas perteneces? Soy María de Los Ángeles Castro, pertenezco al secundario de la Escuela Normal Manuel Belgrano de Causete. Bueno, esto es un honor a una trayectoria, a un compartir en una escuela. ¿Qué significa lo personal? Y ha sido una gran emoción, además, el tener el reconocimiento de mis compañeros a mi labor educativa y como persona. Así que realmente ha sido muy importante para mí y muy valorado por mí. Así que realmente agradezco esta distinción. Y que la Intendencia tenga este honor de darnos este merecimiento a nosotros como docentes. Bueno, ser docente no es una palabra sencilla ni una profesión sencilla, pero hay un amor, tiene un buquete especial ser docente. Sí, realmente es eso. Es todos los días estar preparados para entrar a ese curso y hacer que todo sea diferente. escucharlos y que ellos también compartan con uno todas sus vivencias, nuestros alumnos. Y nosotros también poder compartir con ellos y cambiar un poquito en su corazón, cada vez mejor. Y lo más delicado y lo más bonito de todo esto, cuando los despedís un año lectivo, te queda ese agasajo del saludo. Hola profesora, de nuevo, en la calle, en el supermercado, en todos lados. Sí, 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 sí. Eso realmente es muy importante. Y después, el verlos en la calle, que han logrado ser algo en la vida, un profesional, un buen padre. Es hermoso. Realmente es una gran satisfacción el que uno, después de mucho tiempo, los vuelva a encontrar y vea que se han realizado como personas y que todavía recuerdan algo en su corazón de alguna cosita que uno les dio. Bueno, feliz Día del Docente y un saludo muy cálido para el resto de los docentes. Sí, realmente es un día muy importante para todos nosotros y que sepamos valorar nuestra profesión, que nos debemos sentir orgullosos de ser docentes, de tener la capacidad de poder transformar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y brindarles esa esperanza de un mundo mejor. Muchas gracias.